Me hiciste perder todo mi tiempo mi amor, los sacrificios que hicimos no importaron Sé que te va a ayudar si me alejo de ti, la araña estabas cuando yo te conocí No me quise ir, me duele el plástico, siento baby, sé que te va a doler mirándome por todos lados En vez de en tus brazos cuando alguien me está besando No me quise ir a ser, sé que duele verme No me quise ir a ser, déjame Déjame, déjame